Agenda máximo reporte 056 Fíjese, nosotros vemos una alta tasa de delincuencia, de criminalidad en esta región del nordeste Y en Arenoso específicamente se ha producido este caso Este joven es un joven humilde de esa comunidad Y la familia ha venido hasta nosotros y él también a demandar justicia Entendemos que este caso no puede quedar impune Entendemos que la querella que vamos a presentar debe ser acogida Para que estos jóvenes sean procesados Los jóvenes que agredieron aquí a mis representados Sean procesados y se emita una orden de arresto Medida de coerción, presión preventiva Y además de que en un momento dado Sean acusados y se obtenga una sentencia ejemplar Porque un caso, por más sencillo que aparente, debe ser procesado A los fines de evitar que las personas sigan como chivos sin ley Y respetando la ley y la constitución Y respetando la dignidad de las personas Que es lo más importante El nombre es tuyo, Alicia Ramón Orlando Justo Betanzas El nombre es tuyo El nombre mío es Frendi Suárez López Vivo en los apartamentos Villa Progreso, calle 4 Yo quería decirle que yo estaba situado Sentado con unos panas haciendo coro por la mañana Entonces Uno de quien me hizo eso en la cabeza Uno de los dos delincuentes que me hicieron eso ¿Cómo se llaman? Se llaman Ale Y Amor y Paredes, los dos Son hermanos Yo Veo que está chichando con uno De los que me agredió Veo que está chichando Que está relajando con un muchacho Más joven que él Y le digo yo a los tres panitas Mira, a ver, te voy a quitarlo Que después se lo coge personal Porque ya yo sé cómo le gustaba actuar Que él como esto quería, ¿te me entiendes? Como, como Él actúa de una manera que no sabe ni expresarse Ni nada, ni nada, ni nada Ni sabe actuar ¿Qué pasa? Yo voy y se lo quito al muchacho más joven que él Le digo yo que déjir relajo Le digo yo, está tranquilo, no se relaje así Porque después te lo va a tomar en serio Y va a querer darle problemas Pasó eso En la nochecita estoy hablando yo con una prima de él Tranquilo, parado Y viene de nuevo ese mismo día, esa misma noche Y comienza a relajar conmigo Va a tirarme trompada por ahí Por aquí abajo Y le digo, está tranquilo Hasta la prima de él le dice Está tranquilo Y me dice Y me dice ella Pero Mauri, ya te está diciendo Le dice ella Y a Mauri, pero ella te está diciendo Que te está tranquilo Y sigue tirándome en una Me da una trompada Y da por ahí abajo Y yo me guillé Y le tiré una así para atrás Respondidamente Y le di ahí Cuando le di ahí Él siguió para arriba de mí Atacándome, te sabe Y yo la agarré por el cuello Y lo solté Le digo, está bien, te voy a soltar No te lo voy a coger personal Y lo suelto Cuando lo suelto Me voy Y cuando me voy Que me acuesto Al otro día Ellos llegaron con piedra Y con un alma blanca Y eso fue Dios Que me dijo Levántate algo Me dijo Levántate Y cuando lo veo Lo veo planeando algo Con piedra En la mano Ellos entraron a la casa Yo estaba durmiendo Ellos entraron con cuchillo Al alma blanca Eso fue Dios Que me hizo que me parara de ahí Y como que me dijo Levántate Que algo te va a pasar Yo estaba sin suerte Nada más tenía la bermuda Y me dice el hermano mayor En vez de aconsejarlo a él Levántate de ahí Que nosotros no te vamos a estar ahí Acotados Nosotros te vamos a estar De que tú salgas de ahí Entonces el hermano Agarró tirándome Tirándome así Entró Me tiró una piedra primero Como desde el tamaño Y comenzó a tirarme ahí Ahí me echaba Este uno ahí Un poquito Lo primero Baila que me tiró Y después me tiró por ahí No pudo hacer nada Yo agarré la piedra Que él me tiró Y se la devuelví para atrás Porque eran dos Y salí para afuera Eso fue Dios Que hizo que yo saliera para afuera Y ahí fue que ellos Hicieron lo que hicieron conmigo Ahí frente de una banca Ahí está todo grabado En la banca Esa banca tiene todos los videos Donde ellos me están haciendo Lo que me están haciendo ¿Cuántas heridas tienes Y cuántos puntos Ustedes dieron la mano? Mi cabeza tengo 18 Una más grande De este lado tengo 3 Que son 21 Y aquí me encontraron Otra herida Que no me la cosieron Quizás por los cabellos Que no la vieron los doctores Ahí que me estaban Dos o tres puntos más Entonces tú quieres denunciar Yo quiero denunciarlo Porque así mismo Así mismo como me lo dicen a mí Lo pueden hacer cualquier otra gente más Y se queda así Mimito Pero aquí hay cosas Que te pase Tu vida A un familiar ¿A quién tú responsabilizas? ¿Qué cosa que me pase? Sí ¿Cómo se llama? ¿A quién entonces para dónde se utiliza? Si me pasa algo Sí A darle paredes Y a maurir paredes Que eso fueron lo que Intentaron matar Acabar con mi vida Mientras yo estaba durmiendo ¿De dónde pasó el hecho? En Villa Progreso Arenoso Los apartamentos Ya te van en la casita ¿En nombre de tuyo es? Frendi Suárez López ¿Qué os? ¿Qué os? ¡Gracias!